se ve la partida de la séptima del programa de inmediato incitato busca la punta también kit alexander ha quedado kit alexander adelante mejora billones game para pasar al segundo lugar incitato ha quedado en el tercer puesto en el cuarto lugar cerca la balanda booster en el grupo guapango más atrás lo hace master calat a continuación ha quedado molotov cuando se acercan a los últimos 1.400 billones game ha quedado con ligera ventaja billones game adelante en el segundo lugar lo hace kit alexander en el tercer puesto a tres cuerpos booster a cabeza incitato en el cuarto lugar a cuerpo y medio guapango más atrás molotov a continuación master calat luego lo hace galese se acercan así a los últimos mil metros y hay pelea en la delantera kit alexander por fuera vídeo me por dentro corren prácticamente una misma línea en el tercer puesto incitato en el cuarto lugar cerca la balanda booster luego está guapango a continuación molotov más atrás viene ubicándose galese master calat ingresan así a los últimos 800 y continúa la pelea vídeo bien que lo hace por dentro kit alexander por el lado de afuera en el tercer puesto va quedando incitato en el cuarto lugar cerca la balanda booster están en la última curva kit alexander ha dominado pero de inmediato incitato pasa al segundo lugar al momento de ingresar a la recta apareció incitato por fuera con ligera ventaja segundo kit alexander faltando 250 para la meta incitato en la punta booster pasa al segundo lugar acompañado de master calat faltando 120 sigue bajando master calat para igualar y dominar master calat queda en la punta molotov pasa al segundo lugar master calat en la punta y en la meta en el segundo lugar para molotov tercero booster cuarto incitato luego galese más atrás finaliza guapango a continuación kit alexander rinion game gana la séptima carrera del programa número 2 master calat con la monta de mariana arenas casi tripleti